Pero esperemos de que la próxima semana pues ya lo vamos a tener aquí, a Teria Acevedo, que vuelve al programa conmigo. ¡Muere Teddy! ¡Recupere! Bueno, ella me dijo que quede una semana más allá para ella venir. No, 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 si no esté enfermo, lo que pasa es que ya está viejo y ya las bisagras ya no le sirven, ¿verdad? Y entonces hay que darle vacaciones porque ya no aguanta el pobre viejito. Yo se las cubro, no se preocupe. Sí, pero aquí está Bella que cubre a Teddy. Espérate que me voy a cubrir porque las llantas, los neumáticos se me ven. Yo pensé que tú habías dicho que estaba caliente, pero esto me parece que es otra cosa. No, niña, que va. Es que como salí a la carrera se me olvidó ponerme brasier, pero no se nota. Es que ella se cree que es Kim Kardashian, señores. No es que me crean, ya quisiera Kim Kardashian tener este montón de libras de carne, mi amor. Porque yo, oye, yo aquí tengo dinero desperdiciado porque si yo me vendo y más por libras, mi amor. ¡Uy, mi amor! Claro, linda. A ver, bueno, pues estamos con Bella. Vamos a preguntarle un poquito a Bella porque también tenemos que saber algo de ella. Porque aunque ella está acompañándome en el programa... Peligro, es un peligro. Aunque ella está acompañándome en el programa, pues vamos a preguntarle, ¿verdad? ¿Quién sos vos? ¿Y quién crees que soy? O sea, para que nos digas, o sea, ¿verdad? O sea, presentarte pues vaya. O sea, vieja mi estilo. Bueno, cuando yo llegué aquí, bueno, cuando ella me hizo la invitación, yo le dije, ¿cómo me vas a presentar? Y ella me dijo, allá me la invento, allá te lo adorno, no te preocupes. Ahora, yo quiero escuchar, ¿quién tú crees que soy yo? Ah, bueno. A mí las malas lenguas, ¿verdad? Y la mía que no se queda atrás. No, y la de ella que es más larga. Dicen que es locutora. De, ¿cómo se llama? De un programa de radio que está en el, ¿qué? En el... En Manhattan, WPAT, señores. Ajá, Pasión Deportes, Pasión Deportes. Para que vean. En Manhattan está el estudio, así es que ella es locutora de allí. Vaya. Claro que sí. Pero si ella no lo creyera, no me estuviera viendo. También ella es animadora, ella es animadora de festivales. Por ejemplo, hace poco estuvo en el festival de Orange en New Jersey también. ¿En cuál estuviste también? He estado en varios señores, pero el más reciente fue de Orange en New Jersey allá con nuestro amigo el Gavilán. El Marco Monroy, el Gavilán. Aunque no me quiere, pero total, le mando un beso. ¡Él te adora! Le mando un beso en el punto G. Lo que pasa, lo que pasa es que no lo puede hacer. Público, él te quiere, él te ama en secreto. Sí, le mando un beso en el punto G solo por eso. ¿Vean? Le mando un beso en el remolino del cuerpo. Marco Monroy, tú sabes que yo te quiero, aunque tú no me quieras. Está chula ella. Señores, lo que ella dijo es verdad. Un programa ahí de deportes en la WPAT 930M todos los jueves, a partir de este próximo jueves. Gracias por el espacio. De 4 a 6 de la tarde. Así es que. Ya la oyeron. Hago de todo lo que ustedes quieran. Ya la oyeron. Ya la oyeron. Ya la oyeron. Es locutora. Y con ella peor. Claro, ustedes saben de que la lengua, la lengua es la cuma de nosotras. Si supieran por todo lo que hemos pasado, señores. ¡Ay, cállense! ¿Qué memorias? Yo creo que mejor deberíamos de ser un programa. Un programa, sí. Solo las otras dos de anécdotas. Por ejemplo, cuando te fuiste en un caballo negro, sin permiso. Por ejemplo, o sea, hello. Cuando me agarraron allá. Ajá. ¿Qué pasó con aquella cama? ¿Qué pasó con aquella cama? ¡Ay, no! No, eso no lo mencioné. ¿Y el maquillaje? Ay, sí, es verdad. Ay, no, van a creer. Me voy a contar rapidito, le voy a contar rapidito. La cosa es que nosotras fuimos a hacer, nos fuimos invitadas para hacer un jaripeo en Virginia. Ay, no. Ay, ya se les salió. Es Virginia. Pero no vamos a decir con quién. Hicimos un, descubrimos un jaripeo en Virginia. Ella como animadora, yo como cantante. ¿Verdad? Y nos quedamos, pues, muy amablemente nos dieron donde quedamos. Y lo vas a soltar. O sea, ¿tú estás segura que tú quieres hacer eso? La cosa fue que... Todo ese señor productor que le estoy advirtiendo que no habrá mucho la boca. La cosa fue que, por accidente, oigan, no fui yo, no fue mi culpa. No fue conmigo. Ahí tuvo que haber pasado algo, pero yo nomás me senté en esa cama y se quebró. Se quebró la cama. ¿Y tú estás segura que se quebró? Yo creo que sí. Con solo sentarte. Yo creo que estaba... Sí, la cosa es que yo... Yo estaba con las patas para arriba. Yo estaba con las patas para arriba porque de esta parte de aquí se hundió la cama. Yo no sé qué habían hecho en esa cama. La cosa es que se quebró la cama. Otra cosa, una anécdota bastante cómica que nos pasó fue que nos llevaron a comer amablemente, ¿verdad? Ay, Dios mío. Nos llevaron a bailar y todo eso, nos sacaron. Pero íbamos llegando como a las 5 de la mañana, ¿verdad? Al lugar donde nos tenían, donde nos quedamos. Y a esa hora nos han tirado con todo y ropa a la piscina. Y nosotras bien alegres, señores. Ay, sí. No, y lo peor que ayer eran las 6 de la mañana, todo el mundo en la piscina y a las 10. La trabajó a las 10. Ay, sí, a las 7. Hay que levantarse a las 7. A las 7. Sí, no, yo por lo menos me levanté a las 10 ese día. Yo también. Yo también. Sí, la cosa fue. Puntualmente trabajando desde las 7 de la mañana. Tú fuiste la irresponsable que te levantaste a las 10 de la mañana. No, pues claro, yo era el artista. Un éxito. La cosa fue que fue una experiencia bastante bonita. Ojalá se repita por si nos están viendo, nos están oyendo. Y por si nos quieren invitar de nuevo. Por si nos quieren invitar, estamos a la orden. Es más, y estas anécdotas próximas que usted va a ver en este programa, no se las puede perder. Exactamente, exactamente. Porque la cuestión es que ustedes saben de que nosotros estamos aquí para divertirlos, para que ustedes se distraigan, ¿verdad? Sí, ya ustedes saben de que yo soy un poquito reverente. A veces se me olvidan las cosas. Por ejemplo, a mí cuando me están machacando, 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 machacando. Calabichel, no hagas esto, no hagas esto. Yo prometo, oigan, yo prometo, prometo de corazón. Solo se los digo, prometo no hacerlo, pero a mí se me chispotea. Yo sé que a mí me van a regañar ahora, ¿verdad? Pero de todos modos, como yo soy feliz, y como es viernes y el cuerpo lo sabe, y soy heavy, se me hace fácil. ¿Verdad? A mí me dijeron, di todo lo que tú quieras. Así que a mí no me puede regañar. Exacto, exacto. I'm sorry, I'm sorry. Después mando un mensaje. Me votaron aquí también. Vamos a saludar a las personas que se están conectando directamente en vivo. Está Mario Arevalo también. Emilio Alfaro Ruiz, el jefe. Está viendo el jefe. Está viendo el jefe. Ay, Dios mío. Ella me dijo, di todo eso. Yo estoy leyendo. Cintia Mena, Francisco Fuentes, Carolina Alfaro, dice saludos, excelente programa. Francisco Fuentes, dice saludos. ¡Benjamín Solano! Bella, dice Benjamín Solano, dice saludos, Bella. Saluditos, Benjamín, un abrazote. Román Sánchez, dice Bella es la reina de mi universo. Ay, valiste. Es que dicen, júntate con, ¿cómo es? El que con lobos anda voy a aprender. Un éxito. Dice Benjamín Solano, dice soy su fan número uno de Bella. ¡Yay! Pero como ella es Bella de nombre y yo soy Bella de look. O sea, ¿de cuál de las dos? ¿A quién de las dos? Especificá, papi. Especificá, porque vos sabés de que yo voy a herir mis sentimientos. Esta mujer es más celosa de lo que tú. Ah, no, yo sí. Yo sí, el ganado que es mío es mío. Un éxito. Bueno, vamos. Quiere robar, le engañas a robar. Queremos darle un saludito muy especial a la señora Eva Vélez. ¿Verdad que nos está viendo? Yo sé que Eva nos está viendo. Un saludito. Saludos. Y también quiero, aprovechando el momento que me acabo de acordar, ¿verdad? Como yo soy loca y tengo muchas cosas en la cabeza. Ya todos lo saben, no te preocupes. Sí. Ay, quiero agradecer públicamente a la señora, otra vez, a la señora, perdón. Ay, lo tiene trabado. Ay, perdón. Se te trabó. Espérate. No, lo que pasa es que mi marido no se rasuró por eso. La cuestión es que quiero darle un saludito a la señora Rosario Murillo, que es una de las personas bastante importantes en lo que es la sociedad hondureña, ¿verdad? Este, también es la presidenta del comité SICA, ¿verdad? Sí. SICA. Que ella me hizo la invitación expresa para ser special guest para la delegación de Honduras en el desfile de la hispanidad este domingo. Así es que. ¡Yay! Felicidades. Gracias. Dos días. Dos días. Así es que vamos a estar por allá apoyando y desfilando junto con la comunidad hondureña en la quinta avenida en Manhattan en el desfile de la hispanidad 2019. Muchísimas gracias para todos mis catrachos. Ustedes saben que yo soy catracha por inyección. Y demás está decirle que todos están invitados. Vayan y apoyen a la comunidad. Vayan y apoyen a sus países porque ahí están todos los países. Dominicana, Puerto Rico, Colombia. Para mí los shows más lindos son los suramericanos, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. Colombia son los shows más lindos porque tienen cantidad de bailarines. Incluso Colombia a veces lleva hasta más de 200 bailarines bailando cumbia. Es una cosa impresionante. Perú y Bolivia también llevan un sinfín de bailarines con sus ritmos folclóricos. Así es que es un espectáculo que ustedes no se pueden perder este próximo 13 de octubre a partir de las 12 de mediodía por la quinta avenida en Manhattan. Es muy lindo. Todas las nacionalidades tienen su puntito. Sí, tienen su cosa bonita. El Salvador no se queda atrás. Claro. El Salvador no se queda atrás. El Salvador va a estar representado ahora por el Comité Cívico, el Comité Salvadoreño. Ay, no me acuerdo. I'm sorry. Ese mismo. Pero se llama el Comité Salvadoreño. Ay, no me acuerdo. Perdón, perdón, perdón que no me acuerdo. No, pero el Salvador va a estar muy bien representado este año. Yo voy a poder acercarme por ahí para saludarlos. Así es que espero verlos. Y por favor, apoyen a sus países porque ahí va a haber de todo. De todo. Eso sí, como todos los años a disfrutar. Exacto. A ver, Bella, dinos algo porque a mí ya me duele el galillo. Es que no nos dejan hablar a uno, por Dios. Te pones a estar chismoseando y chismoseando. No, hombre, señores. Ustedes siguen ahí en Tribuna TV porque lo que va a pasar por el resto de la hora, señores, es para que usted no se mueva de donde está sentado. Exacto. Ya siento que hasta que me agogo. Pero si acabas de decir que alguien no se afeitó, entonces es imposible. Ya siento que me agogo. Me agogo. Me agogo. Me agogo. Necesito un café. Más todavía. Si te has tomado. Mira, ahí está el tuyo a la mitad. Sí, es que lo que pasa es que el distraje es el vaso, pero lo que hay abajo, adentro del vaso es otra cosa. Un éxito. Ustedes ven y después dicen que estoy yo y la madre es ella, señores. No, lo que pasa es que ahí en el estudio hay un rótulo que dice no bebidas alcohólicas. Entonces yo no traigo ninguna lata ni nada. Yo traigo mi café. Y el café con leche. Ah, sí, un saludo para Carolina Alfaro, que ella sabe lo del café helado. Pero pasa la historia, pasa la receta. No, pues claro que ustedes saben de que yo siempre ando en mis eventos, ¿verdad? Y a veces toca estar en eventos donde definitivamente no hay bebidas alcohólicas. ¿De cohohólicas? ¿Verdad? Pero ustedes saben que yo... Necesita la cafeína. Sí. Perdón, yo sin gasolina no funciono, ¿verdad? Eso siempre hace más. Ay, perdón, se me está saliendo todo el aire, gre, gre. Con que no se te salga lo que salió del perro, el que impulea es insuficiente, porque entonces te botan de acá. Sí, hoy sí me botan. No, no, no. Pero el señor Emilio Ruiz, nuestro jefe, ¿verdad? Le mando un beso. Y el programa de hoy se vale de todo. Sí, le mando un besote, porque yo sé que me va a jalar el aire, pero bueno. Le mandamos dos para que no te vas a jalar. Le tengo dos bellezas, así que, bueno, ¿verdad? Usted no se puede quejar, porque usted sabe que el programa ahorita está... Mire, tenemos un millón... Le voy a dar un beso. Un millón quinientas mil vistas. Seiscientas ya. Ah, sí. Es que no sabes... Es que no sé contar. Por Dios, no sabes ni contar qué pasa. Vamos a ver quiénes más se unieron. No sé, ya lo había leído. Soy tu fan número uno. Bella, un éxito. Lucas Sandoval dice, bueno, aclaro, me encanta Bella. Ay, señor, es que... O sea que ahora, Valillo... No te pongas celosa, por Dios. Ahora, Valillo. ¿Cuánto celoso, señores, por Dios? Ya nos van a decir, porque ustedes saben que siempre nos dicen de dónde nos están viendo. Señor productor, ¿de dónde nos están viendo? ¿De Perú? ¿De Perú? De Perú. Saludito a toda nuestra gente de Perú. Señorita Laura, un éxito. Que venga la de Perú. Que venga este graciado, un éxito. ¿De dónde más? De Texas. De Texas. De todas nuestras gentes. Saludito a New Jersey, para toda la mara de New Jersey. ¿Ya ustedes saben? ¿De dónde es Virginia? Ay, Virginia. Ay, Virginia. Ay, donde se quebró la cama, donde se quebró la cama. No, 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 me quiero ir a la piscina con toda mi ropa. Ay, con todo mi ropa en Virginia, un éxito. ¿Dónde te tocó? ¿De dónde? De la libertad. De la libertad. De la libertad, señora. De El Salvador. De Zaragoza, de la libertad, de donde sea. Un besote. Un saludito para todos los que nos están viendo directamente desde El Salvador. Sí, claro. Especialmente para los de San Miguel, ustedes saben. De la libertad. Los de la libertad son mejores, señores. Esos de acá no. Son los de la libertad. Bueno, yo me rebusco. Sí, yo en total, yo siempre le busco por ahí. Un éxito. Bueno, ya nos vamos a estar yendo al otro bloque. Ya nos estamos dando. Sí, ya el señor productor nos está diciendo de que tenemos que darle chance a los patrocinadores. Hay que vender. Porque eso nos está pagando. Hay que vender. Y si no, no nos pagan a nosotros, ¿verdad? Así es que los dejamos un minutito. Venimos con la gran sorpresa de la noche, que es Ani Velázquez, que viene para el próximo segmento. Así es que no se muevan de donde están. Sigue en sintonía de nuestra programación. Escucha Tribuna Radio las 24 horas del día. Tribuna Radio desde cualquier lugar del mundo. Tribuna Radio en el www.tribunaradio.us Tribuna Radio, la música que quieres escuchar. Tribuna Radio, la mejor programación. Tribuna Radio, programas de entrevistas. Para más información, llámanos al 1-888-900-2811 extensión 5. O escríbenos a sales arroba tribunaradio punto u es. Ahora ya puedes vernos desde tu celular. Descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. En circulación desde 1988 en Long Island y New York City. Contamos con diferentes ediciones por zonas, empresas y digitales. Donde usted puede leer las últimas noticias nacionales, internacionales y publicar sus anuncios para la comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo al 1-888-900-2811 extensión 4. O visítenos en el www.latribunahispana.com Tribuna TV Te invita a si quieres ser el productor de tu propio programa de televisión. Para así formar parte de la programación de Tribuna TV. Rentando tu espacio en nuestra programación. Como lo han hecho nuestros productores asociados. Para más información, llámanos al 1-888-900-2811 extensión 7. O visítanos en la web al www.tribunatv.us Sigue en sintonía de nuestra programación. No, esta vez te digo más que nunca, Dios. Yo no voy a perder más el tiempo en este amor. No me pidas más que te vuelva a creer que te dé otra oportunidad. No, no estoy cega y me di cuenta que te iba a perder. Que no me amas y que estás con otra mujer. Que yo iba a sufrir y que iba a llorar, pero esto ya no va más. No, no soy la tonta. No, no soy la tonta. Que se deje engañar como idiota. Que soporta que te acuestes con otra. Suplicando un poquito de afecto, un poquito de amor. No, no soy la tonta. Yo no voy a perder la cabeza. Y qué pena si no te das cuenta. El que pierde eres tú. Yo no voy a sufrir por tu amor. No, no soy la tonta. No, no estoy cega y me di cuenta que te iba a perder. Que no me amas y que estás con otra mujer. Que yo iba a sufrir y que iba a llorar, pero esto ya no va más. No, no soy la tonta. Que se deje engañar como idiota. Que soporta que te acuestes con otra. Suplicando un poquito de afecto, un poquito de amor. No, no soy la tonta. Yo no voy a perder la cabeza. Y qué pena si no te das cuenta. El que pierde eres tú. Yo no voy a sufrir por tu amor. No soy la tonta. Ani Velázquez. Un éxito. Estábamos viendo ahí un video de Ani Velázquez. Ya la tenemos aquí. Ani Velázquez, la voz principal de Ani y su sonora. Un éxito. La verdad que encantada de estar con mis dos amigas. Me siento complacida de estar esta noche gozando con ellas. Conmigo más que con ella. Y por supuesto con toda la linda gente que nos está viendo en su pasita. O donde quiera que estén. Con esta nueva manera de hacer televisión. Estamos contentos. Dile la verdad. Claro. No le mientas. Es conmigo que tú disfrutas estar más que con ella. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Oigan, señores. ¡Ah, no! Oigan. ¡Ah, no! No, muchas gracias. Muchas gracias. No, ya tú sabes que esta es tu casa, Ani. Y estamos aquí muy felices porque te tenemos aquí. Tú sabes que nosotros sabemos de que eres una persona muy ocupada. Pero gracias por prestarnos un poco de tu tiempo para estar aquí con nosotros. ¿Cómo que prestarnos un poco? Si hoy le vamos a sacar de todo. ¿Qué tú sabes? No, si después de aquí nos vamos a ir a joder. Vamos adelante. Les cuento cuánto me han pagado para estar aquí. ¡No! ¡Exacto! Eso no se dice. A la firma de contrato, por Dios, que eso no se dice. Un éxito. Bueno, pues estamos muy felices porque tenemos a Ani Velázquez y estábamos oyendo exactamente, viendo un video de ella que es Yo no soy la tonta. No soy la tonta. Más bien es una cuestión animada que se hizo con fotografías, no es un video en sí, pero no soy la tonta, definitivamente no. ¿Y va a haber video? Sí, probablemente en eso estamos. Están haciendo nuevas canciones, siempre covers, pero con el ritmo inconfundible de la cumbia de ayer, de hoy y de siempre, con Ani Velázquez y su sonora. Es que eso es lo rico, eso es lo rico, el sabor guapachoso de la cumbia que no podemos evitar, que los salvadoreños nos encantan. A todos nos gusta. A mí me llamó mucho la atención porque tú te acuerdas cuando el noviecito te dice, espérame aquí, oh no, no puedo ir, voy más tarde, entonces tú a todo eras sí, 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 sí. Yo quisiera saber qué hay detrás de ese título, no soy la tonta. Sí, delante de la canción, no soy la tonta. O es más en tu mente cuando decidiste cantar. Esta canción es como mi himno, no soy la tonta. El mío también. No, igual el mío porque yo les dejamos. Les quedaría vergüenza si no fuera el tuyo. Sí, no, 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 la verdad es que es un tema, realmente es una canción argentina que se llama, no soy la tonta, pero nosotros la adecuamos para sonora y para que la puedan bailar y así guapachosa. Ok, entonces quiere decir, sácame porque yo soy un poquito como ignorante en ese aspecto, Dice de que el que no sabe que pregunte, ok, en la cumbia, el cumbia es un género y la cumbia de la sonora es totalmente diferente. Podríamos decir que sí, la sonora se compone de trompetas, no de saxofones, en cambio una cumbia puede llevar perfectamente saxofones y otros instrumentos, pero en sí el término de sonora es específico, trompetas, timbal, congas, güira, en un ritmo peculiar de sonora. Entonces ese es como el cantito diferente. Yo no sabía eso. Cuando estás allá en la tarima y estás a punto de cantar esa canción, no nos hagamos, ¿a quién se la dedicas? ¿A quién se la canta? No, esa... Lastimosamente uno tiene que pasar por cosas, mi Carla, para aprender, pero verdad que la mente tuya está... ¿Alguien? ¿Alguien? No, la verdad que el tema a mí me gustó porque yo sé que el desamor existe, ya no siento nada, ya no tengo sentimientos, pero, pero, no, no, así de maldad ya no tengo, de maldad, de maldad, ya no tengo. O sea que es de buen dar. Antes de que se me olvide, quiero agradecer a todas las personas que se están metiendo a la transmisión. Conectando. Conectando directamente en vivo por Tribuna TV. Vamos a seguir saludando, dice, Bella, tú estás arrasando, dice, bueno, claro, me encanta Bella. Carolina Alfaro se está riendo, dice que espectacular los chistes, dice, ¿cuál es el chiste? No he contado ninguno. Todavía no hemos comenzado. Se me ha ido la lengua, que es diferente. Lucas Sandoval dice, besos, muchos besos a Bella Gutiérrez. Carolina Alfaro dice, mamacita chula, Carla Michelle, muchas gracias. Para que no te sientas celosa. Alexis Martínez, sí, para que no me sientas celosa, dice, buen programa. María Areva lo dice, Carla, pregunta cinco preguntas calientes a Bella y a Ani. Te lo prometo que lo voy a hacer. Cinco preguntas calientes a Bella y a Ani. Chocolate, vale, a leche. Bella, soy tu sombra, donde tú estés estoy yo, dice Benjamín Solano. Ay, Benjamín. Un besito. Un beso en el punto G, papi. Saluditos para ti, un beso y para todos los mexicanos. Exacto, un beso en el Siempre Sucio para ti. Rafa. Mi sueño está. Sí. Sí, pero la mentira. Ya ustedes saben, ya ustedes saben cómo soy, para qué me invitan. Para que, ya lo sabemos, para la próxima. Sí, ya, yo creo que este va a ser un tipo de programa, porque. Después te voy a saber, ¿sabes qué? Después de ahora, me voy a decir, Carla, Michelle, ¿sabes qué? No te queremos más. No, 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 la gente no, la gente no deja eso. Sí, la gente no nos va a dejar eso. No permite que tú te vayas. Exacto, sí, es que ya saben cómo soy, pues ya saben que yo soy linda y preciosa. Recuerden que ahí en la esquinita tenemos el flyer donde está la información para el party que vamos a tener el próximo 19, el próximo fin de semana, no se lo pierdan con Corcel de Guerrero y ahí voy a estar yo prácticamente pues jodiéndoles la vida como siempre. Y yo también detrás de ella. Ah, sí, va a estar Bella Gutiérrez, desde ahora la estoy, y es verdad. Sí, es verdad. Oye, es verdad. No digas lo demás, porque es verdad. Ok, desde ahora yo comprometo a Bella Gutiérrez que va a estar ahí en el barco también con nosotros el día 19 de octubre junto a Corcel de Guerrero, ahí vamos a estar. Ustedes saben que los parties que yo hago empiezan desde el parqueo, o sea, no se hagan los locos. Ya ustedes saben que yo desde el parqueo es que empiezo el party, ya tengo ahí mis botellitas de patrón, ya ustedes saben que yo lo que tomo es patrón. Ay, yo pensaba que eran de agua, pero bueno. No, que va, mi amor, sí, el calor ya se fue. Agua loca, agua loca. El calor ya se fue, así es que el party empieza desde el parqueo. Todos los que han ido, sí, todos los que han ido a los parties conmigo en el barco, ya ustedes saben que los parties conmigo empiezan desde el parqueo. Y desde la mañana. Desde la mañana. Bueno, y yo te culpa tengo. Bueno, vamos a regresar con Ani, que mi hija me olvida. Como dicen por ahí, ya te saliste del huacán. Sí, es que mi hija me olvida por estar anunciando el changarro, que me olvida. Ay, María. Ay, pero señores, mira. Espérate que se me mira el neumático, mira. Mira. Retira. Es que piensa que voy, como que voy para la piscina. Pero a todas, a todas. Ay, hablando de neumático. ¿Qué está la mano de ahí? No, no, no puedo, no puedo. Sí, ¿qué hay ahí? No, es que ella vino, ella vino sexy, ella vino sexy. Pero, ¿qué será lo que se pone? ¿Tú tienes de eso? No, yo no. Yo la faja no me la pongo porque, oiga, hay diferentes clases de faja. Hay una faja que es desde aquí hasta aquí abajo, que uno cuando se la pone uno se mira un cuerpo perfecto. Y cuando te la quitas. Pero cuando uno se sienta, parece persiana, la babosada, eso es para acá. Que no se, así que hay como un gancho. Sí, sí. De ahí tenemos el body, que es short, y hasta aquí, oiga, y uno parece, no es nada Kung Fu Panda tirando patadas cuando uno se está poniendo las cosas. La propaganda le hizo a la, a la, a la, a la. El doctor, dígale algo, por Dios. ¿Qué tenía ese café? ¿Usted me puede decir qué tenía ese café? Cafeína. Cafeína. Volviendo al tema, Cali, Cali, Chermia. Sí, me voy a callar. Toda la gente, no, contrólate nada más, no te calles. Ok, está bueno. Es que lo peor de todo es que cuando yo le digo eso es cuando más habla. No, y lo peor, y lo peor que cuando me vio ahora, cuando nos vimos ahora, me dice. Pero le falta algo, en realidad. Sí, le falta. ¿El qué? Los brasieres, mira los pasones. Ah, bueno, sí, es que la que no enseña no vende. Ah, para que vean que Ani. La que no enseña no vende. Ani tampoco es tan santa como tú la ves. Claro. Estaba viendo los pasos. Ahorita, ahorita, espérense que ya ahorita me descontrolo y usted, las luces altas y van a subir. No, no, no. Ani, Ani, Ani. No, 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 dice Ani, lo peor que ella piensa es que hablando suavecito no se oye en el micrófono. No, pero aquí está, miren, meten un alcance este micrófono. Miren, este es como del año de Colón. Sí, miren, miren el micrófono. Miren cómo ella lo agarra para comenzar. Con estilo. Sí, claro, es que yo me enamoro de los micrófonos. Es que, ay, yo me emociono. Tener un micrófono cerca, méxico. Perfecto. Ay, señor. A ver, cuéntanos. Ani Velázquez, ¿dónde vas a estar próximamente? Mira, tenemos el evento del 25 y el 26, que son los más cercanos. El 26 estamos en un barco que sale del Pier 33. Vamos a aprovechar de una vez. En Manhattan, así es que todo el mundo vaya para allá. Y el 25 estamos en Brooklyn, en una fiesta en Brooklyn, en el Whitty Hole. No se lo pueden perder para allá. Bueno, mucha gente pensaría que como ya terminó el verano, ya terminaron las presentaciones de Ani Velázquez, pero no, señores. No, realmente ahora es cuando empieza. Cuando empieza, ¿verdad? Vienen los holidays, las fiestas navideñas, el Día del Pavo y todo eso. Así es que, ¿verdad? Ya la agenda tuya está ya programada mensualmente. Sí, se va llenando poco a poco, pero es muy constante. Y gracias a Dios, gracias a la gente que también nos quiere ver en sus discotecas de preferencia. Y, por supuesto, estamos ahí. Bueno, ya saben, búsquenlas y van a hacer sus contrataciones porque ya la agenda de este año la tiene un poquito apretada. Ya en un momentito vamos a poner el número de teléfono de Ani Velázquez y Susonora para las contrataciones para cuando ustedes. Ahí está ahí mismo en la pantalla. Es el 718-629-8985. Así es que ahí está para los que quieran contratar a Ani Velázquez y Susonora. Ani Velázquez y Susonora, créanme de que esta mujer tiene una voz espectacular, espectacular. Me encanta tanto así de que... Ya le pagué bien para que... Claro, ustedes saben que yo de gusto no hago nada, es un éxito. ¿Y los que se acostumbran a que lo hagas de gusto, qué? Bueno, no lo puedo decir en cámara, no lo puedo decir en cámara. El productor me la sacó. No, yo soy de las personas que yo digo de que a mí me gusta trabajar con gente de que es profesional, trabaja bien y no me va a hacer quedar. Gracias. Y realmente esta mujer hizo un trabajo hace dos años espectacular. Nunca se me va a olvidar esa fecha, fue en el festival. No, no fue para la gala salvadoreña, que fue cuando estuviste en el... Sí, lo del festival fue... Pero estoy hablando de cuando estuviste alternando con el maestro Álvaro Torres. Y desde ahí, gracias a Dios, desde ahí, gracias a Dios, siempre me llaman. Hoy estarán por ahí también, pero no fui a ir porque como hay otros invitados... Son tres, son tres. Entonces no se van a hacer todos los temas que requieren, no, pero gracias a eso también. Exacto, entonces ella estuvo hace dos años alternando con el maestro Álvaro Torres y fue un espectáculo impresionante. Así que yo les digo que donde quiera que esté Ani Velázquez con su sonora, la van a pasar bien porque es un show versátil. Y lo mejor de todo es que van a gustar de esos cumbiones, ¿verdad? Que son los que nos ponen la sangre a hervir. Yo pensé que iba cuando ella dijo de esos. No, también. Estoy pensando, me estoy hablando de otra cosa. Bien, claro que sí. De todo, un poco. De todo, un poco. Una preguntita que llegó aquí a las redes dice, ¿cómo anda el corazón de Ani? Señores, a veces esas preguntas no se hacen porque el corazón anda muy difícil. Sí, no, porque ustedes no saben si nosotros somos casadas, tenemos novios o amantes. ¿Y qué tú tienes? Los dos. Yo tengo de todo. En una sola persona. Muy inteligente, muy inteligente, porque si no, ahorita que salga la cuelga. No, no, no. Lo peor es todo lo que se da con nosotros. Es buena gente, es buena gente. Un éxito. Bueno, un saludito para el dueño de todo eso, ¿verdad? Que supongo que nos está viendo por ahí, ¿cómo se llama el fulano? Marvin Vargas. Marvin Vargas. Y con cargo que dice eso. Y no, y tiene el apellido de un ex mío. ¿Ah, sí? ¿Ustedes tienen qué? ¿Pero fue buena gente o no? No, que va. Ah, pues no. No, que va. Por eso te mando miles de... No, no, mentira. Mentira, mentira. No, ya ustedes saben de que nosotros estamos aquí para mostrar lo mejor de nosotros. Claro, cuando la boca está cerrada, señor. Cuando la boca está cerrada, nada más. Exacto. Así es que estamos muy felices, Ani. Ay, que yo no las dejo hablar. Me voy a callar. Sí, cállate, por Dios. No, 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 está bien, Carla. No, no te duerma. Que lo primero que yo le dije, cuando la reto fue... Ajá, sí, 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 sí. ¿Ya está desánimo, señor? Ay, sí. ¿Tení un desánimo? ¿Ves esa cara? ¿Por qué estás desanimada? ¿Te pasa algo? ¿Tenés problemas? Me quita las ganas. ¿Te dejó tu marido? ¿Qué te pasa? No hay, no hay. No, no, si no hay. Yo no tengo marido. No tengo ni marido ni novio, mi amor. Porque para mí, mi amor, esta fábrica está aceptando solicitudes, mi amor. ¿Verdad? Ponga su... Llame, llame. Currículum. Ahí, sí. No, bueno, sí, el currículum, pero ya... Ya estoy aprendiendo, ¿se dan cuenta? Fíjate. No, poco a poco me voy a ir desentendiendo. Yo te he dicho, no te ajuntes, no me te clasas o bien. No, no, no. Todo lo malo te te pega. Yo soy una chica buena y decente. Yo le digo a mis hombres, digo mis hombres, uy, yo le digo a mis amigos que yo estoy muy dispuesta a abrir una relación, yo sí. Claro. ¿Verdad? Yo me caso en la noche y me divorcio en la mañana, nada más. Ay, pero bien. ¿Verdad? Pero de ahí, amigos como siempre, como dice Maluma, felices los cuatro, los cinco, los seis, los siete, los ocho, los diez. Y los que lleguen a la lista, señores. Exacto, y oye, si llegan todos en una misma noche, ¿qué? ¡Qué parito! Bueno, vamos a hacer. Yo sé que puede, pues, es el problema. Sí, claro. El problema es que no invita, ¿verdad? Sí, no. Egoísta y gelosa para con la sola. Y si tengo hambre, díganme. Sí. Un éxito. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con Ani que siempre nos salimos. No la dejas hablar, por Dios. Bueno, no va a callar. Seguimos. Dale la entrevista a tú. Ya tú sabes de que yo soy una chachalaca. Y más con ese café con cafeína, señores, que se tomó, valga la redundancia, café con cafeína. Y lo que pasa es que en el 79 ponen unos shots así y yo le eché como cinco. Señores, por ahí, yo sí quiero saber, toda esa lista de canciones que Ani tiene, que Ani hizo cuando te subes allá a Darima, ¿hay alguna en especial que te llega? ¿O alguna que más te guste? Mira, son todas, me gustan porque son las que la gente baila y cuando la gente baila, a mí me gusta. Pero sí, por lo general siempre, yo hice por más de 15 años, qué sé yo, especiales así para la Sonora Dinamita en Guatemala, la parte sur de México, Honduras, Nicaragua, todo Centroamérica. Internacional a chicas. Sí, y eso me quedó tan, tan estigma en mi sonora, en mi mente, en mi voz, que eso, por supuesto, siempre tocamos la cumbia de Ardoide siempre, que son la cumbia de la Dinamita, mucha, mucha Dinamita, que es lo que hay. Y, por supuesto, la gente baila todo y hay muchos temas como el cucu, qué bello, qué bello es una de mis favoritas, porque a veces... ¿Te cuerdas el bello? Sí, entonces... ¿El bello del hombro? De todo, de las dos cosas. Entonces, aquí no hay problema. No, no, yo también tengo mi lado, Michelle. Sí, sí, sí. O sea, que ahorita está como el lado bueno y el lado malo. Y si no, estuviéramos perdidas. Sí, claro, claro. No, lo bueno, yo me he fijado en tus presentaciones y lo bueno de que es un show totalmente versátil. Sí. ¿Verdad? Este, el tema principal, pues, obviamente es la cumbia, pero... Pero si la gente quiere merengue, yo le doy merengue. Exacto. Si la gente quiere salta, yo le doy la punta de los muchachos también. ¡Ay, un bien visto! Ya ustedes saben de qué problema conmigo es que a mí, bueno, la punta realmente no me gusta. ¿Qué no? ¿Verdad? Me gusta el pegue. Me gusta todo. Ah, ok. No, no, no. Qué malo. Ay, Dios mío. Para los que entendieron de escuela de gobierno, ¿verdad? Bueno, no voy a explicar tampoco, ¿verdad? Pero sí, este, nos hemos... Y yo me he fijado que sí es un show bastante versátil para todos los gustos. Y visual, Carla, es fenomenal. Hay una producción, exacto. Yo siempre le he dicho que hay una producción. Por ejemplo, me encanta. Hay un cuerpo de bailarinas. Este, el equipo de todo el grupo, pues, es bastante coordinado. Me encanta. Gracias, gracias. Es un show bastante espectacular. Como les digo, versátil. Hay de todo. Y lo más importante es... No, claro. Sí. Tengo que devengar porque aquí nos va a tocar regresar unos 100 pesos. No, y ustedes saben de que lo más importante es la voz. No, muchas gracias. Y sinceramente, yo siempre te lo he expresado. A mí me encanta tu voz. Me encanta cómo cantas porque realmente tienes una voz espectacular. Que Dios te la bendiga. Y el show, el show de Annie Velázquez y su sonora, yo se los recomiendo porque es lo mejor en cumbias. Lo mejor que ustedes pueden ver es porque tienen cumbias que son típicas, por ejemplo, como para la época de Navidad. Oh, sí. Que siempre se oyen. Entonces, como que usted puede transportarse en esos eventos cuando Annie Velázquez está cantando y usted sentirse como que está viviendo o recordando, haciendo remembranza de aquellos tiempos cuando nos encontrábamos en nuestro país. Así que gracias por esas canciones. No, no, no. Y que aparte de la voz que ella tiene, tú y yo hemos pasado por varias cosas y te das cuenta que hay artistas internacionales reconocidas que todo el mundo ve. Ah, no, pues. La gran cosa. Exacto. Que cuando te bajas de tarima ni siquiera quieren tomarse una foto contigo. Eso no lo podemos decir de ahí. Sí, no, María. Es totalmente. No, a ella le encanta el flash. El malo dice, quítate de aquí. Sí, sí. A ella le encanta el flash. Eso es lo bueno cuando el artista tiene humildad y le regresa al público el cariño que el público te está dando. Es un poquito nomás. Una foto no me molesta en lo absoluto jamás, por más que muy cansada estemos. La verdad que la gente merece eso y mucho más. Eso y mucho más. Y habrá alguna anécdota de cuando te ha tocado bajarte de tarima y viene alguien por ahí y te dio una nalgadita. Sí. Ay, dime, ¿qué sentiste? ¿Te gustó? A mí me encanta. No, no, no. ¿Qué no le gustó? No. ¿Qué no le gustó? ¿Qué puedes creerle? No, porque fue nada más así. No. Ella lo que quería era el agarrón. Sí. Un éxito. Hay de todo. Hay de todo. A mí me pasó una vez. A mí me pasó una vez en un festival. A mí no me hicieron un agarrón. A mí me metieron la mano. Ah, qué bien. Ay, sí. No, yo pedí el teléfono del tipo después. Ve, ya de una. Pero a mí no lo pidió. No, no lo pedí. No, ella se lamentó porque no fue lo que esperaba. Carla, déjame. Yo aclaro algo ahí. No, la verdad que aquí la gente es muy respetuosa. Yo siempre he sabido. Eso es lo que a mí me cae mal. No, no. Fíjate que gracias a Dios sí ha pasado, mi bella, de que digamos algo. Pero ha sido tal vez un viejito o qué sé yo. Algo que. Ay, pero no, cariño, que uno diga, ay, mi abuelito. O algo así. Ya ni amarrándole un lápiz. Pero la gente sabe con quién. Ok, nos están haciendo señas de que los patrocinadores están ahí machacándonos, que quieren salir ellos al aire. Así es que los dejamos unos minutitos. Ya regresamos. Tenemos a Ani Velázquez y tengo a Bella Gutiérrez aquí en el programa. Así es que no se muevan de dónde están. Regresamos. 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 Sigue en sintonía de nuestra programación. Escucha Tribuna Radio las 24 horas del día. Tribuna Radio desde cualquier lugar del mundo. Tribuna Radio en el www.tribunaradio.us. Tribuna Radio, la música que quieres escuchar. Tribuna Radio, la mejor programación. Tribuna Radio, programas de entrevistas. Para más información, llámanos al 1-888-900-2811 extensión 5 o escríbenos a sales arroba tribunaradio.us. Ahora ya puedes vernos desde tu celular. Descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. En circulación desde 1988 en Long Island y New York City. Contamos con diferentes ediciones por zonas, empresas y digitales. Donde usted puede leer las últimas noticias nacionales, internacionales y publicar sus anuncios para la comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo al 1-888-900-2811 extensión 4. O visítenos en el www.latribunahispana.com Tribuna TV Te invita a si quieres ser el productor de tu propio programa de televisión. Para así formar parte de la programación de Tribuna TV. Rentando tu espacio en nuestra programación. Como lo han hecho nuestros productores asociados. Para más información, llámanos al 1-888-900-2811 extensión 7. O visítanos en la web al www.tribunatv.us Sigue en sintonía de nuestra programación. Bueno, estamos otra vez de nuevo y otra vez. Otra vez. Y otra vez y de retorno y retornando. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Exacto. Ya estamos en el último bloque. Y como siempre, pues agradeciendo infinitamente a estas dos bellezas. A Bella Gutiérrez y a Ani Velázquez por estar aquí compartiendo conmigo. Muchísimas gracias. Ya que Terry, pues, está encerrado en el manicomio. Yo no sé si está en el manicomio o en el asilo. Que no lo dejan salir. Como les digo, se estaba peleando con José José el tanque de oxígeno. Yo no sé cómo es la cuestión, ¿verdad? Así es que, Terry, posiblemente el próximo viernes ya esté con nosotros. Si no, no hay problema. Volvemos a venir. Ay, ay, ya les gustó. Ya les gustó. Pues entonces el otro viernes tenemos otra vez a Ani Velázquez de Diego Gutiérrez. Si ustedes quieren verlas otra vez aquí en el programa, ya que el programa se puso rico, mándenos un mensaje y aquí ustedes saben que nosotros estamos para complacerlos a ustedes. Yes. Ani, a ver. Cántame un poquito de esa canción. Quítame ese hombre. Vámonos. Quítame ese hombre del corazón. Quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú. Anda, quítalo tú. Ahí va, ahí va. Ah, qué éxito. Yo como digo, eso es lo bueno cuando una persona canta bien. No como los videos que están cruzando por ahí en el Facebook, en las redes sociales. Triste, muy triste. No, que Anuel ha de estar matándose y dándose en las paredes porque eso es lo peor que pudo haber hecho él. Le dijeron que no dijera nombre y ya lo dijo, por Dios. Pero es que es una realidad. Anuel no canta. Yo siempre le he dicho que Anuel no canta. Anuel es un tipo que tuvo la suerte de pegar una canción y ya se siguió siguiendo la misma línea. Ustedes le quitan. Yo siempre le he dicho, quítenle la música, Anuel, y que cante capela y no sirve. No, se le van a salir sin casa de gallo y varias galletas. Yo les doy un aplauso para los Grammy porque sacaron el reggaetón, porque realmente el reggaetón se distorsionó. Ahora ya no hay música, ahora no hay letra, no hay nada. Solo hablan de puro sexo, un vocabulario bastante fuerte. Yo sé que yo soy irreverente, que también soy un poco más criada. En el caso de vocabulario. Pero ya ustedes saben que yo soy así, yo soy comediante. Es diferente, es diferente. Es diferente. Y ellos son cantantes. Y acuérdense de que es un género bastante modernizado que la nueva generación la ha adoptado. Entonces, ellos son ejemplos para nuestra nueva generación. Y oír esa clase de vocabulario bastante fuerte. Incluso a veces en fiestas infantiles se oyen canciones de reggaetón con un lenguaje bastante, bastante, bastante fuerte. Entonces, yo eso sí, sinceramente nunca lo he apoyado. Y gracias a los Grammy, yo felicito a los Grammy que sacaron este género. Porque definitivamente, no todos, no todos, porque hay cantantes del género reggaetón que son muy buenos, que tienen letra. Por ejemplo, Ozuna. Ozuna es uno de los cantantes de que todas las canciones de él tienen letra. Son canciones buenas para dedicar. Pero lo que es Anuel, Anuel para mí, eso es una basura. Ay. Eso es una basura. Lo dijo, señores, lo dijo. Se tenía que decir y se dijo. Lo siento para los que son amantes de Anuel, pero sinceramente para mí, Anuel no es cantante. Anuel es un tipo que tuvo la suerte de que logró subir y también, como se conectó, ¿verdad? O está conectando a Karol G. Entonces, ¿verdad? Eso le ayudó para poder llegar a... Se la está conectando. Se la está conectando. ¿Y quién es Anuel? Usted sabe que yo oigo... Así es que, bueno, nos liberamos de Anuel. Porque es malo que le estamos dando publicidad a esa porquería que nos sirve, la verdad. La verdad. Porque Anuel no es cantante. Este es un cantante. Este es una cantante. No, no, no va a cantar reggaeton. Este es una cantante. Y se te pusieran a cantar reggaeton. No, yo canto de todo. Yo, eso no es problema. Yo canto mariachi. Yo canto bolero. El bolero es mi preferido, en realidad. No, pero es que no. Ese es otro talento aparte. Si me dan lo que me dan y yo, yo puedo rapearlo, pero ok, yo lo voy a inventar. En cuestión de bolero, yo puedo meter mis manos en el fuego porque yo lo he escuchado. Como les digo, hace dos años, pues, estuvo con el maestro Alvaro Torres. Y las canciones que interpretó en compañía del maestro, pues, fueron espectaculares. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que no hay videos de eso, sí. Sí, sí, andan por ahí. En el tuyo, ¿verdad? En el tuyo. Y también la pueden encontrar en el tuyo. En mi fan. Yo la he visto a ella muchísimas veces. Y déjame decirte que una de ellas. Sí, andan por ahí. En el tuyo, ¿verdad? En el tuyo. Para lo que quieran. Yo estaba escuchando en YouTube. Sí, es que es mi estilo. Para lo que quieran seguir a Ani Velázquez, ya ustedes saben, en las redes sociales está como Ani Velázquez. Y también la pueden encontrar en el tuyo. En mi fan. Yo la he visto a ella muchísimas veces. Y déjame decirte que una de ellas fue hace dos años y del Día del Salvadoreño, que por cierto hay que felicitar. Ay, sí, sí, sí. Ay. Un saludo para todos los amigos del Día del Salvadoreño que nos están viendo, están conectados ahí. Este, un saludito para todos ustedes. Ya ustedes saben, a Ángel, a Bayron, a Nubia, al Patrón, este, a todos los que conforman la mesa directiva del Día del Salvadoreño. Le mandamos un beso, ya ustedes saben, en el punto eco, como digo yo. Por cierto, ese año estuvimos las tres ahí, ¿no? Sí, ese año estuvimos las tres. Ahí tuve la oportunidad de conocer a dos bellezas, a dos amigas ahora, hoy por hoy. Me quiere más a mí, eso sí, me quiere más a mí que a ella. Como siempre. Gracias, gracias. Como siempre, como siempre. Espero que me vuelvan a llevar. ¡Que nos! Sí, que nos, que nos, que nos, que nos. El próximo año. Gracias. Nos vamos a comprometer, nos vamos a comprometer. El Día del Salvadoreño, vamos a estar estas tres bellezas ahí haciendo algo, ya ustedes saben el que genere, pues Bella Gutiérrez con lo suyo, Anivelaje con su talento, ¿verdad? Y yo, pues, haciendo mi escándalo, como siempre, porque ya ustedes saben cómo soy. Bueno, los del Día del Salvadoreño, pues, ya me conocen, pues, yo estuve 12 años consecutivos en el festival, 12 años ininterrumpidos, gracias a ustedes que me dieron siempre la oportunidad, pues, hoy me he tomado un poquito de descanso, pero el otro año nos salvan de mí. Así es que ahí vamos a estar. Muchas gracias a los del Día del Salvadoreño por estarnos viendo. Saluditos a todos ustedes. Claro que sí. Déjanos hablar, por Dios. No, pero mejor habla, porque no me gusta verte así. No, no tanto, no tanto, no tanto. Al inicio del programa nosotros hicimos ciertas anécdotas y Ani no es una angelita tampoco, yo me imagino que tiene alguna anécdota. Una anécdota graciosa, algo gracioso. Compártelo. Me hubieran dicho antes, la hubiera pensado. Tiene tantas, tiene tantas. Es que eso es lo bueno de este programa, que nosotros no tenemos un guión. Miren, hasta se me está saliendo el aire. Ah, perdón. Tiene que haber una anécdota graciosa, algo que te mató de la risa, algo que no esperabas. ¿Qué algo? No, 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 tal vez. No se te rompió una media. El tapón. Quizás el temor más grande o lo... Es que no es chistoso, porque yo me preocupo, porque para mí mi trabajo es como sagrado. Que la presentación está sonando y yo a veces estoy queriéndome poner el uniforme y todavía no estoy lista. Eso sería quizás lo más común que me pasa. Queremos decirle, con esto quiero que ustedes sepan, el público que nos está viendo, pues que Dios me lo bendiga y gracias por estar con nosotros. Que nosotros somos personas que nos dedicamos al entretenimiento. Generalmente nosotros siempre estamos en tarima. Lo que el público no sabe es lo que pasa atrás. Bueno, hay cosas que ya son obvias. No, 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 no. Perdón. No, claro. Es que es verdad, es verdad. A mí me han pasado muchas cosas también. Me han pasado muchísimas. Ahora que estamos hablando de atrás, señores. Estamos en un jaripeo. Espérate, estamos en un jaripeo y estoy a pocos minutos, quizás a dos minutos, de presentar a la querida Carla, Michelle y todo el mundo buscándola. Y ahí atrás, ¿dónde están los toros? Yo no sé cómo es así, ¿verdad? Es que yo me estaba tomando fotos con los toros. Pero estaban en la parte de atrás del toro. Oigan, y lo peor, que a mí no me habían dicho que me iban a meter al ruedo. Ustedes saben de que los jaripeos hacen un ruedo, un círculo, donde montan, exacto, donde montan a los toros. Lo que a mí nunca me dijeron era que me iban a poner a cantar ahí. Y yo ese día andaba con un vestido rojo. Y me había dicho, oigan, para poder entrar a eso, era un pasillito. Y a este lado estaban todos los toros y yo estaba vestida de rojo. Oigan, ustedes pueden buscar los videos en el 2U. Ahí está algo, Carla Michelle y Jaripeo lo pueden buscar. Ahí van a ver ustedes de que yo estoy cantando, pero estoy pegadita a las barras. Porque decía yo, si se suelta un toro de estos, yo me subo en esta vaina. Porque yo estaba preocupada, a mí no me habían dicho. Como les digo, son cosas de que nosotros profesionalmente tratamos la manera de que el público no se dé cuenta. Pero nosotros tal vez en nuestro adentro estamos con una preocupación de algo. Ya sea el vestuario, ya sea cualquier cosa técnica. Pero nosotros a veces tenemos algo, pero el profesionalismo nos hace que nosotros proyectemos todo lo contrario. Y con la sonrisa siempre de oreja a oreja. Sí, sí, como el payaso. Exacto, exacto. Exacto, a veces el payaso pues tiene sus problemas por dentro, incluso hasta lutos a nosotros. Incluso a mí una vez cuando murió mi abuela, Dios en gloria la tenga mi abuelita. Ella murió un miércoles y yo tenía que hacer un show un día sábado, a mí un jueves. Y eso fue bastante horrible porque era precisamente un show para el Día de las Madres. Entonces era una cosa bastante fuerte, bastante fuerte. Entonces, como les digo, son cosas de que nosotros tenemos que ocultar, tenemos que tragarnos para no dejárselas saber al público. Y la gente disfrute porque realmente ese es el propósito de nosotros como entretenimiento. Así es. Es que ustedes se distraigan, pierdan ustedes la noción del tiempo y olviden todos sus problemas. Nomás se concentren en disfrutar y pasarla bien. Y la prioridad es siempre nuestro público. Exacto. Ahí no importa lo que nosotros estemos pasando en nuestras casas, en nuestra vida, lo que sea, eso no importa. Una de las prioridades de todo entretener es el público. Exacto. Sin duda. Como lo que hizo Annie una vez que ahí dándose vueltecitas se les rompió el pantalón y no se vio cuenta. Al estilo chiqui. No, no. Me he caído, me he caído terrible. ¿En el escenario? Sí. ¡Ay, madre! Ese ha sido mi peor temor. Mira, así como Matrix, así para atrás. Yo siento que lo vi, lo vi en cámara lenta, caí encima de los timbales. No, 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 fue terrible. Lo único que hice fue como vieron, si vieron, mentira, porque no ando. No, no ando, no ando. No vieron nada. Exacto. Como Laura Pausini, que Laura Pausini se le abrió el vestido que andaba y enseñó todo lo que andaba. Son cosas que pasan en el escenario que nosotros como entretenimiento tratamos la manera de ocultar, que a veces cuando es inevitable en mi caso, cuando me pasa algo así que no puedo evitarlo y pasa, pues como yo soy comediante, pues trato la manera de reírme de mí misma para disfrutar al público. No, igual, igual, igual. Exacto. Así entro yo, así me caigo yo, así. Sí, sí, cualquier cosa. Y lo bueno que del puiso no pasé, ¿verdad? Así es que quiero decirles de que nosotros, nosotros como entretenimiento, ese es el propósito de nosotros. Hacerlos a ustedes disfrutar y que se olviden de sus problemas y que pasen un bonito momento, ¿verdad? Sin duda, eso es el objetivo final de todas. Hay varios mensajitos. Ah, sí, vamos a ver los mensajes. Vamos a ver, está el Día del Salvadoreño, como dijimos. Dice, Ani Velázquez, mándame más información. Tenemos ahí el número de teléfono de Ani Velázquez y Sonora. Dice Día del Salvadoreño, dice, saludes a Bella, a Ani y a Carla. Dice, Yanet Valdés, dice, corazón de mi Ani, siempre feliz con mi amiga, mi amigo Marvin. Dice, Yanet dice, pero dejen hablar a mi bellísima Ani Velázquez. O sea, cállate. O sea, cállate, Bella, cállate. No, no, ellas son buenas para hablar, yo no tanto, yo no tanto. A mí me preguntan, yo voy al punto, no. Esa es una virtud, esa es una virtud. Yo tal vez hablo en el escenario con la gente, pero acá yo tengo que... Ah, no, yo borracha soy una perica. Perica, no perico. Perica. Bayron nos está viendo. Ernesto Guti... ¿Qué? Gutiérrez. Arco nos está viendo. Recibe saludos de tu amigo Ernesto Gutiérrez. Y su grupo, La Élite Internacional, bendiciones a las tres desde El Salvador. ¡Esto Gutiérrez, claro! Sí, sí, sí. Saludos, saludos. ¿Tú lo conoces? Sí, claro. Vaya. El dueño de la agrupación La Élite, de El Salvador. Ah, bueno, pues un saludito. Ya te mandamos un saludito, que nos están viendo directamente desde El Salvador. A todos los salvadoreños que están por allá. A todos los grupos de El Salvador, que cuánto yo extraño, que cuánto... No, no, no. A todos mis amigos que dejamos por allá, que están en Guatemala también. No, y vamos a... Un día de esto nos vamos a unir y nos vamos a ir a por allá a dar una vueltecita de gira. Ah, y miren, todavía no puedo decir nada porque ustedes saben de que cuando los proyectos se dicen con anterioridad a veces, perdón, se salan. Hay un meme también que dice, se los cico. Exacto, exacto, exacto. Pero hay un proyectito en puerta. Vamos a ver, lo vamos, sí, lo vamos a madurar bastante y próximamente se los vamos a dejar saber. Va un grupo de aquí, de Estados Unidos, para El Salvador. Por cierto, por Dios, espérese. Ay, sí, 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 bueno, pues hay una gran sorpresa que se está armando ahí, así que muy pendientes, muy pendientes, que pronto les vamos a dar mucho más detalles. Ahí está. Este dice Bayron Baki, dice, saludos a todas, les mando, ¿cómo es? A todas. De lujo, ¿cuándo las hemos tenido en el festival? Ay, claro. Dice que de lujo cuando nos han tenido en el festival salvadoreño. Ah, claro. Porque él es parte de la mesa del festival salvadoreño. Siempre original, con tan linda voz, mi Annie, dice Janet Valdés. Un besito, Janet, gracias por estar pendiente del programa, gracias por vernos, gracias por estar ahí, siempre, gracias, gracias. ¿Viste que la dejamos hablar? Ay, ya. Soriano Cindy dice, lindas, Janet dice, si queremos a Annie Velázquez en el Día del Salvadoreño. Primero. Ay. Hola, la gente está pidiendo a Annie Velázquez para el Día del Salvadoreño. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que la gente pida lo que le gusta, porque los festivales para eso son para darle al público lo que la gente quiere. Lo que el público quiere. Lo que el público quiere y lo que quiere ver y lo que quiere disfrutar. Porque, como yo siempre digo, los festivales y los desfiles dependen del público, porque son ellos los que dan aceptación. No en la mesa. En la mesa lo único que tiene que preocuparse es la coordinación, la logística, pero siempre pensando en agradar y darle al público lo que realmente al público le gusta. Así es que vamos a ver si los amigos del Día del Salvadoreño nos están viendo todavía. ¿Por qué te ríes? Mira, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Eso. Va un año, falta un año. No, que va un año, falta menos, falta menos. Así es que si nos están viendo los amigos del Día del Salvadoreño, están pidiendo a Annie, están pidiendo a Annie, Annie hizo un buen show, ¿verdad? Muchas gracias, gracias. Y Annie no puede ir sin nosotras. No. Ah, sí, es cierto, es cierto. Dile que sí, por Dios, porque si no. O perdón. Ah, sí. No, sin duda, aquí. Claro, claro, ya ustedes saben que por la compra de la grande se llevan la mediana mitad de precio y la chiquita de free, ¿verdad? Así es que ya ustedes saben. Paquete completo. Paquete completo. Sí, ya de perdida, si quieren un extra, nos llevamos al producto, la señora Oscar Pona. Ese es el premio. Un éxito. Éxito a sus señores. Bueno, este, vamos a hablar un poquito más de, es que se nos olvida que está aquí. No, no, está bien. Es que a mí se me forguetea por ratitos. Este, háblanos un poquito más, sí, nos vamos a, háblanos un poquito del grupo. ¿Cuántos son en el grupo? ¿Por quiénes están conformados? Si todos son familia, todos son amigos. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo fue la cuestión esa? Mira, así resumido, porque ya me van a callar otra vez, rapidísimo. No, 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 tenemos tiempo. ¿De quién está la noche de la noche? Somos, somos. Ah, no, ya no tenemos tiempo. Por eso, yo estoy aquí pendiente. Carla se le va. Sí. Y se le va. Yo sé que siempre. Ya no le puede. Sí. Y te voy a ir a ti, si no contigo. Antes del show también. Somos dos elementos, somos dos elementos en la agrupación, tres mujeres y los demás hombres. Hombres, qué éxito. Guapos, todos, solteros y... Ay, porque no me contratan. Porque no me contratan. Sí. Y, este, ¿qué más me preguntan? ¿Familias? ¿Alguno de ellos? ¿De dónde nació la idea? ¿Cómo fue que surgió todo? Oye, aquí es que se le va. Aquí es que se le va. A mí. Un par de hermanos, los hermanos Hernández de Colombia, ellos en el piano y el timbal. Tenemos venezolano, tenemos un cubano, tenemos... Tenemos... Ah, no, no. Hay más colombianos que eso. Hay un salvadoreño, su servilleta salvadoreña, las dos muchachas, que hay una mexicana y otra salvadoreña. Entonces, es como una mezcla de todas las nacionalidades y dan lo mejor de sí. Por eso es que funciona. Sí. Porque hay un fresco de ensalada ahí, que cada quien pone su granito y entonces por eso es que son un éxito. Sí, sí, no, gracias a Dios. Bueno, la idea surgió porque yo en toda mi vida lo que he hecho es cantar y llegué a este país y dije, yo tengo que hacer algo. A mí este país no me va a ganar. Y así fue como yo empecé a llamar a mis amigos, a los que yo conocía de acá. Hay gente que incluso viene a ayudarme de El Salvador cuando uno de acá no puede o de otro lado de Colombia también o de México. Incluso hemos mandado a llamar para que me resuelvan, qué sé yo, un mes, un fin de semana y con mucho gusto se hace. Y este, así. Entonces, yo dije, este país a mí no me va a ganar. Y hicimos las llamadas correspondientes, armamos el grupo, montamos ensayos, montamos música y es lo que hacemos. ¿Y cuánto tiempo tiene el grupo ya? Aproximadamente, ya conmigo, cuatro años, casi cuatro años. Pero yo toda mi vida, Bella, he hecho esto desde que yo tengo gusto de razón. Me preguntabas al principio más o menos, ¿cuándo yo había comenzado eso? Vengo de una familia de músicos en El Salvador. La mayoría, bueno, mi papá, mi hermana mayor, trabajan en la Policía Nacional de la Orquesta de la Policía Nacional en El Salvador. Y este, entonces, ya, mi familia son músicos. Entonces, eso es lo que he hecho toda mi vida. Desde que yo tengo uso de razón, hemos pasado por agrupaciones también allá en El Salvador y aquí ahora. Desde que resides acá, todo el transcurso de cada año, la aceptación del público ha sido cada vez más y más un mes grande. ¿Qué sientes cuando tu papá? Hemos limpiado la zona de muchas cosas, de muchas cosas. Interesante. De muchas, de muchas, tal vez personas que confunden o que quieren, qué sé yo, ponerte una zancadilla. Yo soy de las personas que se abre camino de manera muy limpia y gracias a Dios, con la ayuda de Dios siempre abriendo camino como pueda, gracias a ti siempre, el apoyo. Y así. Pero me queremos a mí. Gracias también, Bella. No, no, no. Yo cuando te conocí, yo dije, wow, qué muchacha más linda. Ay, hablamos de la camioneta. No te viste. Bueno, pues entonces, me están haciendo la acción. No, ya. Tan temprano. Así es que quiero agradecer grandemente. Cuando yo empecé a hablar. Cuando yo empecé a hablar. Cuando yo empecé a hablar, no puede ser. Con un éxito. Quiero agradecer grandemente a Bella Gutiérrez por haber estado conduciendo el show conmigo. Y principalmente a ti, porque eres la invitada de la noche. Muchísimas gracias, Ani. Gracias a ustedes. Tienes tu agenda muy apretada, pero gracias por tomarte tu tiempo para estar aquí con nosotros. Algunas palabritas que quieras decir también tú, Bella, antes de que nos vayamos. Vamos a darle la palabra a Ani primero. No, no. Simplemente agradecerles el apoyo a la parte triestatal de Estados Unidos en Nueva York. La verdad que contenta, porque siempre que voy a un sitio, la gente me recibe con los brazos abiertos, con alegría. Saludos a la gente de México, que es para la gente que trabajo más cada fin de semana. La gente de Guatemala, que llevo en mi corazón. Viví tanto tiempo en Guatemala. Entonces, la verdad que me siento contenta. Un besito para todos ustedes. Gracias por tanto apoyo. Y a ti, gracias. Y a ti, Bella, al productor. A toda la gente que está aquí, un aplauso, porque qué barbaridad. Un éxito. Gracias, gracias, gracias. Un éxito. Claro que sí, de mi parte, pues simple y sencillamente darle las gracias a todos ustedes porque han estado conmigo y con nosotros por muchos años, apoyándonos, siguiéndonos en nuestras loqueras y pues siempre diciendo que nos siguen, ¿verdad? Porque si no nos siguen, entonces ya nos unimos, como dice Carla. Sí, 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 nos unimos. Así es, así es, ya normalmente estamos aquí, es por ustedes y pues ya muy sinceramente agradecerles siempre el apoyo. Ya saben, síganme ahí en mi programa. Tengo que vender también, porque ya no me digas nada. Pasión Deportes Nueva York, señores, todos los jueves de 4 a 6. Y aquí, cuando me quiera, Carla y el productor también. Ok, así es que los dejamos. Muchísimas gracias a Bella Gutiérrez y a Ani Velázquez. Los espero con otra sorpresita el próximo viernes. Cuídense mucho. Les mando un beso en el Siempre Sucio. Bendiciones. Chao. 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 siguen sintonía de nuestra programación